Y repito, su hitlerismo, porque sí, no existe Hitler y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí. Y miren, él mismo, ¿quién está junto a él? Roberto Madrazo, o sea, mi adversario de tiempo atrás. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Déjala hasta ahí. Pero es muy larga la historia. Y además yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías. Gracias. 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 Gracias.